Hola, muy buenas a todos chavales, siguen comentando y bienvenidos a SimCity de nuevo, pero como estáis pudiendo comprobar no comienzo directamente desde la ciudad, desde Nules, que era la última que estaba realizando y construyendo e intentando mejorar pero visto que he llegado a los 100.000 habitantes y que es una ciudad que ya realmente está bastante estancada y que para poder evolucionar tengo que hacer cambios bastante drásticos, es mejor empezar, digamos, otra, ¿no? Pero, aparte, antes de empezar a jugar, voy a responderos a un par de cuestiones que me habéis ido realizando a lo largo de todos estos vídeos y que, bueno, pues son de recibo ahora a continuación responderlas. Una de ellas es, Zik, ¿en qué servidor estás? Pues como estáis pudiendo comprobar aquí arriba, estoy conectado con Europa Este 3, ¿vale? Ahí es donde me encuentro y es donde juego absolutamente todas las ciudades, aunque tengo otra en otro servidor pero eso es para tomármelo con más calma. Donde yo juego normalmente es en Europa Este 3, ¿vale? Otra de las preguntas que me habéis hecho es que, ¿qué versión de SimCity tengo yo? Yo tengo la versión de héroes y villanos, ¿vale? Que no sé si se llama... no sé ahora mismo cómo se llama, es la edición intermedia, ¿vale? Pero sí es verdad que yo he actualizado el juego a la versión deluxe, es decir, tengo absolutamente todos los DLCs incluido también el parque pack de atracciones que estáis pudiendo comprobar aquí a pesar de que pone comprar ahora. Tengo, absolutamente tengo todo el juego. Se podría decir que tengo la versión deluxe y también tengo el DLC de parque de atracciones que han sacado hace nada. El parque de atracciones ni lo he probado, o sea, realmente ni lo he probado y tengo muchísimas ganas de hacerlo porque tiene pinta de ser bastante interesante, aparte de que no es precisamente barato, ¿vale? Son 10 eurazos lo que vale el pack de parque de atracciones. Así que, nada. ¿Por qué no empiezo directamente en la ciudad? No les digamos, por así decirlo de alguna manera, como es una ciudad que se ha quedado bastante estancada prefiero empezar otra nueva y hacer otro tipo de cosas. Deciros que el parque de parque de atracciones, valga la redundancia, es un pack de cultura, de especialización de cultura, que era lo que estaba haciendo yo en Nules. Pero, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en este vídeo? Vamos a darle a jugar y yo lo que tengo intención es de crear una partida y crear una región bastante grande, con todas las ciudades posibles. Hay una que a mí particularmente me gusta, no es de las más grandes, pero sí es de las más... es de las intermedias, que es Bahía Aguas Claras. Pero no tengo ni idea si tiene que ver algo o no con el DLC, porque antes que yo sepa no me salía o yo no me había fijado en qué salía. Son siete ciudades alrededor de esta costa, esto que estoy haciendo ahora mismo, con la gran obra aquí en el centro. Es muy bonita esta zona, me encanta, pero son siete ciudades, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es hacer una ciudad lo más grande posible. Hay tres regiones con 16 ciudades y cuatro obras. Una de ellas es Barrancón, otra de ellas es Delta Descubrimiento y otra de ellas es Bosque Beridian. Bosque Beridian es una zona tan boscosa, esta región tan boscosa cuenta con verdes y exuberantes bosques alimentados por ríos tranquilos que fluyen por la región. Una amplia variedad de sitios repartidos en varios grupos que ofrecen numerosas oportunidades para que los alcaldes cooperen para llenar la región de grandes ciudades. Si nos vamos al Delta Descubrimiento, dice así, dice, navega por el río artificial ría mientras fluye hacia el Delta del Descubrimiento. Este gran humedal sigue el curso de los afluentes del río y se forman arroyos y estanques en los terrenos de la ciudad. Hay cuatro grupos de ciudades en los alrededores en los que podrás crear ciudades impresionantes y llevar a cabo trabajos fantásticos. Si nos vamos a Barrancón, dice, esta gran región incluye 16 ciudades distintas divididas en cuatro grupos, uno, dos, tres y cuatro, hasta llegar a un saliente del río reposado. Un altísimo puente de ferrocarril atraviesa el gran vacío, que es este de aquí, entre dos inmensas mesetas. A mí, a nivel visual, Bosque Viridian me parece muy bonito, al igual que Delta Descubrimiento. Lo que pasa es que yo ya he hecho ciudades con mar, ¿vale? Entonces se me interesa algo más cerrado. Y seguramente coja Barrancón. Vamos a Barrancón, tiene un total de 16 ciudades con cuatro grandes obras. Voy a hacer la región pública, ¿vale? Por eso he dicho lo de que estoy conectado en Europa Este 3, que esto lo podéis cambiar de forma gratuita, sin ningún tipo de coste, en el launcher del propio juego, ¿vale? Puedes cambiar de servidor, Europa Este. Lo voy a hacer pública para que cualquiera de vosotros encuentre esta región, ¿vale? Hasta que se llene. Evidentemente son 15 ciudades contando la mía. Os voy a poner el nombre que le voy a poner, que va a ser Zig City. Me ha llamado mucho este nombre. Así es el nombre de la región. Pública, cualquier jugador de SimCity puede unirse a esta región. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que SimCity no tiene buscador de región que yo sepa por nombre. Entonces por eso os enseño cómo se llama para que vosotros, si queréis uniros a una partida, encontréis el nombre. Aparte de que aquí tenéis mi avatar, ¿vale? Región pública, así se llama la región, ¿vale? Y tenemos, fijaros, una gran obra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Cuál de estas ciudades voy a coger yo? Pues no tengo ni idea porque voy a mirarlo. Tengo intención de hacer una ciudad con el parque de atracciones, ¿vale? Esta ciudad tiene que ser la cosa más complicada que he visto yo en mi vida. Fijaros en el escasísimo terreno que tiene. Vamos a ver, mira, está súper sencilla, además comunica por carretera y por ferrocarril. Pero esta zona también me gusta, yo quiero una... A mí me gustan las zonas... No sé, pues... Vamos a ver cuál me cojo. Vamos a ver, y a ver de aquí a por aquí. Bueno, esta tiene un poquito de agua, tiene un poquito de altura. Vamos a ver... A ver esta... Es que hay una de estas que sí me ha gustado. Más comunica por ferrocarril también, ¿no? Vale. A ver esta... Tiene ahí un desnivel. Esta puede ser bonita también. Está especializado en viento, en carbón. Tiene ferrocarril, no tiene puerto marítimo, pero el puerto ya me da igual porque ya lo he hecho en bastantes ocasiones. Muy poco agua y mineral. Vale. Pero tiene viento. ¿Cuál tiene más viento? Bueno, tienen todas prácticamente el mismo viento, ¿verdad? Esta no tiene tanto. Esta a lo mejor tiene un poquito más. Esta tiene agua, claro. No, yo creo que lo voy a hacer por aquí arriba. O aquí está de abajo, tiene pinta de ser muy bonita, ¿verdad? Petróleo. Tiene petróleo. Podría especializarla en petróleo, ¿eh? Pero me interesa... ¿Dónde podría quedar bien un parque de atracciones? Pues un parque de atracciones, oye, que se vea el río, puede estar muy chulo, ¿eh? Entonces, yo creo que voy a coger esta de aquí, ¿vale? Que se llama Campos Fronterizos. Me ha gustado la zona. Es una zona llana. En la parte baja. O en la parte alta. ¡Ja, ja! ¿Dónde lo hago? Estoy dudando, ¿eh, chicos? Venga, lo voy a hacer en la parte alta. Un parque de atracciones ahí, que se vea bien. Vale. Voy a reclamar. Palomino, tío. Vaya nombre, por favor. Ese nombre, ¿no? No, no, me gusta algo así. No, yo quiero que se vea el parque en lo alto. Bueno, el nombre de la ciudad, ya sabéis que le voy a poner lo mismo de siempre, o sea que... Vale. La vamos a hacer aquí. Tiene viento... Tiene mucho mineral, eso sí es verdad. Vale. Vamos a reclamarlo aquí. Ya sabéis que se llama Thick City, así, ¿vale? La región, para que podáis buscarla. Vamos a dar a reclamar. Y nada. Comenzamos. Evidentemente este nombre no va a ser así. Imposible, tío. Yo no puedo ponerle ese nombre. No puedo, tío. Ahora os voy a enseñar dónde está. Es lo que decía. Yo, olvidaros de la especialización en este caso. Pero, fijaros. Es que me gusta, ¿ves? Quería, quería... ¿Ves? El, el, el... La zona... El puente de ferrocarril que une las dos mesetas. ¿Veis? Es una zona muy, muy, muy grande. Si vemos la región así, desde lo lejos. Fijaros todas las ciudades que podéis hacer, chicos. Yo he cogido esta. Y si encontráis el... La región Thick City en Europa Este 3. Podéis uniros libremente, ¿vale? Porque está puesto de forma pública. Fijaos, 16 ciudades con 4 obras. Se pueden unir guiris también. Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Vamos a entrar en nuestra región. Y vamos a ver qué podemos hacer. Mmm... Quizás... Anda, mira, pues a lo mejor en esta zona puedo hacer el parque de atracciones. Y aquí la ciudad... ¡Mola! Tengo una zona dedicada exclusivamente al parque de atracciones. Eso me mola. Vamos a ver, mira, antes de empezar, ¿vale? Vamos a ir a especializaciones. Y vamos a ir a cultura. ¿Veis que está ahora activado el mundo de atracciones? No sé exactamente cómo va. O sea, sencillamente, creo que son tres parques de atracciones totalmente distintos. Pero esto es simplemente la entrada al parque de atracciones. Luego creo que puedes modificarlo y crear tus propias... Bueno, construir las atracciones acorde al parque de atracciones que hagas, ¿vale? Tenemos el parque de atracciones Mundi Diversión, tenemos el parque de atracciones Pistones de Fuego y tenemos el parque de Aventuras Parque Emoción. A mí el que más me llama la atención es este. Tenemos los estadios y si nos vamos también a... Ah, perdonad. No, es aquí. Si nos vamos a Policía, también tenemos la Comisaría de Policía Francesa, que esto es algo nuevo de la Deluxe Edition. Si nos vamos a Autotransporte Público, tenemos la estación de autobuses de dos pisos, que eso es origen Inglaterra. Y luego tenemos... ¿Cuál era? Era una cosa alemana. Ah, no me acuerdo. ¿Era la Policía? No, la Educación. No me acuerdo dónde era. ¿Era la Policía? No lo recuerdo ahora muy bien, si os digo la verdad. ¡Qué rabia! No me acuerdo ahora mismo dónde era. Bueno, no pasa nada. Ya lo miraré tranquilamente. Pero bueno, tenemos edificios, ¿vale? Si nos vamos a Especialización de Cultura y nos vamos a Monumentos, como veis tenemos el Big Ben, tenemos la Torre Eiffel y tenemos la Puerta Brandenburg, origen Berlín-Alemania, ¿vale? Tenemos también estos edificios nuevos. Vale, me gusta porque yo creo que en esta zona de aquí sí se puede crear el Parque de Atracciones bien, ¿no creéis vosotros, chicos? Evidentemente tengo que especializarlo otra vez en Cultura, pero olvidaros ahora mismo de esa especialización. A mí lo que me interesa es enseñar y ver, porque tengo muchísima curiosidad, y ver el Parque de Atracciones. Incluso podría hacer tres. Bueno, si me deja, que esa es otra cuestión. Pero bueno, ¿podría crear aquí una zona comercial y una zona de Parque de Atracciones? Podría ser algo muy, muy, muy curioso. Bueno, vamos a inaugurar nuestra ciudad, por favor. Por favor, qué nombre. Qué original soy, ¿verdad? Poniendo nombres. Pero es lo que hay. Me encanta. Vale, vamos a ver. Vamos a inaugurar nuestra ciudad. Tenemos 50.000. Vamos a irnos a carreteras. Vamos a evitar... Aquí. Vamos a ir a conectar tu ciudad. Y vamos a unir nuestra ciudad de forma interesante, ¿sabes? Me molaría hacer... No puedo alejarla más, qué asco. Cómo puedo... Joder, estoy desorientado. Pues mira, a lo mejor hago una ciudad con dos avenidas principales, ¿eh? Una por aquí. Y otra por aquí. Unidas así de por medio. Puede estar súper chulo eso. Vale, vamos a coger esto con una pasta. Porque vale una pasta. Es lo que hay. Que no es broma. A ver, un momento. Vale, yo creo que por aquí. Gira la cámara, por favor. Uep. Ah, sí. Quiero verlo así. Vale, una pasta. Vale, una pasta, ¿eh? Vale. Ahí una. Y aquí otra. Vale. Voy a hacerla con dos avenidas principales. Y luego unidas entre ellas, ¿sabes? Vale, pues nada. Esto es muy fácil. ¿Qué podemos hacer? Lo de siempre. Vamos a especializarnos, ¿eh? Vale, me parece correctísimo. Todo lo que tú quieras. Aquí. Aquí. Y aquí. Esta zona la voy a dejar libre de momento, ¿vale? Que empiecen a construir. No me voy a centrar en explicar lo que ya he dicho antes. Vamos a conseguir el dinerillo. Ya sé que tenemos los problemas de electricidad. Y toda la parafernalia esta. Vale, quizás aquí haga la zona... Bueno, vamos a ver. El parque de atracciones tiene que ser vistoso. Yo creo que lo haré aquí en el medio. Sé, ¿por qué no? O no lo sé. Bueno, vamos a ver qué nos dice este ya. Eh, alcalde. ¿No quieres tener un ayuntamiento en el pueblo? Ya, ya lo sé. Bueno, esto es lo típico de siempre. Ya sabéis. Pero yo creo que voy a hacer aquí el parque de atracciones. Sé, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ir consiguiendo poquito a poco dinero. El tema del agua. Ya sabéis que esto siempre es así. Es lo que hay. Pero bueno, puedo ponerlo tranquilamente. Bueno, por esta zona de aquí yo creo que no pasa nada. 1.200. 1.236. Y 1.239. Es un poquito más, tampoco... Lo voy a poner aquí. Para que tengan agua. Lo de siempre. Vamos a poner esto. No les va a gustar ahí. Además el viento bajó. Vale. Bueno, ya pondremos esto tranquilamente. A ver la electricidad. Odio. Es que odio. Odio los paneles solares. No os lo podéis imaginar, ¿eh? No os lo podéis imaginar lo que lo odio. En serio. Prefiero siempre los parques eólicos. Siempre. No me gusta, no me gusta. No. La voy a intentar hacer lo mejor posible, ¿eh? Os lo digo sinceramente. Intentar hacer la mejor cosa posible. Pero es que aquí quiero hacer el parque, tío. Bueno, no. ¿Por qué? Mira. Lo tengo más fácil. ¿Puedo crear aquí una zona comercial de la leche? Y el parque de atracciones en esta zona de aquí. Con toda esta zona aquí de fondo, ¿sabes? Que se ve así a lo lejos. Vale. Vamos a hacerlo de forma provisional. Aquí una zona para poner todas estas cosas. Ya que lo tengo hecho. ¿Vale? Y el parque de atracciones lo voy a intentar... Voy a intentar hacerlo bonito. Qué leñe. Vale. Bueno, vamos a aceptar las misiones. Ya lo sabéis. Lo típico. Para que la gente esté contenta. Sin electricidad. Va vestido de bombero en su casa. Tranquilamente, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo. A ver cómo lo pongo, ¿eh? Que esa es otra cosa también. No. No me convence. A ver dónde puedo poner esto. Vamos a ver un momentito. Bueno, sí. De momento para solventar la electricidad. No me gustan los paneles solares. Intentaría poner cosas nuevas, ¿sabes? Pero es que no me gustan. No me gustan. No me gustan. La gente no se preocupa demasiado por esto. Bueno, ya está dando electricidad. Que es lo que cuenta. Ponemos el ayuntamiento. Vale, esta zona no la voy a hacer en el parque de atracciones aquí. La voy a hacer en otra zona. Esta zona la voy a dedicar para otra cosa. Una zona comercial. Mejor dicho. Tranquilamente. Felicidades alcalde. Lo típico de siempre. Bueno, ahora están las comerciales. Ya os he explicado. Pero primero quiero determinar la zona de la electricidad. Y que ya he cambiado el nombre de la ciudad. No te preocupes. Bueno, voy a poner otro para que haya más. No pasa nada. Vale, 5.000 habitantes. Vamos a hacer carretera grande. Esto es un bug que hay en el juego. Como veis, cuando lo alejas parece que el terreno se come la carretera. Pero no pasa nada. Vale. Vamos a las carreteras. Vamos a hacer las grandecitas. Vamos a ir aumentándolas poquito a poco. Poco a poco. Ponemos esto. Vale. Yo creo que esto de aquí lo voy a quitar. Esta zona de aquí. Vale, un momento. Vamos a quitar esta zona. O no. Bueno, vamos a ir viéndolo tranquilamente. Es que está puesto todo en una zona un poco... Está un poco tedioso todo esto. Vale. Vale, vamos a hacer una carretera provisional. Que luego la puedo quitar. Luego la puedo quitar. Vale. Lo voy a poner ahí. Para que vayan... Se ponen tristes estos de aquí. Pero bueno. Es por el viento más que nada. Pero es que da igual donde lo ponga. Porque si lo pongan aquí también se van a enfadarlo. Intento ponerlo lo más alejado posible y ya está. Bueno, lo de Maxisman. No pasa nada. Vale. Vamos a intentar hacer la ciudad. Lo mejor posible. Vale, chicos. Pero con el parque de atracciones. O sea, mi intención es hacer el parque de atracciones porque es lo que quiero ver. Vale. Esto lo dejamos. Te mando al comercial. Vale. Vale. Vamos a hacer una cosa. Servicios sanitarios. Voy a hacer primero estas cositas. Bueno, no. Primero no. No ocupa espacio. No, todo esto no quiero. Yo quiero, por ejemplo, hacer esta zona. Por ejemplo, hasta ahí. Por ejemplo, por ejemplo. Es un decir. Hasta ahí. Tampoco quiero hacer mucha zona. Vale. 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 El alcalde CIC. Esta es una gran ciudad, pero necesito trabajo. Sin problema. No te preocupes. Vale. Momento de electricidad. Servicios sanitarios. Necesito crear zonas comerciales. Ya lo sabéis. Lo típico. Es que zonas comerciales tiene que haber. No voy a hacer zona industrial. ¿Vale? No la voy a hacer. No la voy a hacer porque confío en que muchos de aquí. Alguno hará alguna ciudad industrial. Alguno hará algo distinto. ¿Sabes? Algo que mis trabajadores vayan a trabajar allí. Aunque siga habiendo una alta demanda. ¿Vale? Eso es lo típico. Hay sims heridos. No pasa nada. Quiero emplear todo esto. Tranquilamente. ¿Sabes? Vale. Ponemos los servicios sanitarios. Perfecto. Iba a poner la de cultura, obviamente. Salud. Vale. Lo típico. Se va a llenar. Y todo el mundo está por ahí. Me muero. Vale. Perfecto. Esto es lo de siempre. Ya lo sabéis, chicos. Lo llevo explicando a lo largo de diferentes episodios. La grande está... Bueno, poquito a poco. 59 de popularidad. De momento, poco a poco acabamos de empezar. La electricidad está solventada de momento. Y vamos a ver... No, no, no. Pasó olímpicamente ahora mismo. Vale. Vamos a construir poquito a poco nuestras carreteras. ¿Vale? Y nuestro servicio público. ¿No? No estaría mal crear un servicio público. Muchos problemas sanitarios. Ya me imagino que me ibas a pedir que lo aumentara. Ya me lo imagino. Lo que pasa es que vale 10.000. Y es que la... Esta vale 12.000. Necesito pasta. Pasto Fen. ¿Qué hace el letrero exactamente? Los enfermos no tienen tiempo para andar leyendo la dirección. Necesitan un letrero. Bueno, venga. Pues ponemos esto. Puesto tranquilamente. Y ahora vamos a conseguir dinero. ¿Qué me dicen por aquí? Si consigues alcanzar los 2.500 habitantes podremos decir que somos una ciudad pequeña. Podríamos tener un ayuntamiento de ciudad. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Eh? Venga. Recompensa 5.000. Simo leones. Tiene 5.000 habitantes. Vale. De momento algo sencillito. Lo bueno del parque eólico y también el parque solar es que a la gente le gusta. Pero es que a mí no me gusta. Odio. Lo tuve en una ciudad. O yo no supe manejarlo. Pero a mí la zona, los paneles solares no me gustan lo más mínimo. Pero lo más mínimo, ¿eh? Vamos a ir a poner diferentes cosas, ¿eh? Por ejemplo, la comisaría la voy a poner francesa. Voy a poner cosas de los DLCs, ¿vale? O sea, voy a hacer una ciudad completamente de DLCs. ¿Especializada en cultura? Sí. Pero no os preocupéis porque esta es mi ciudad. De las 16 ciudades que hay aquí, las voy a ir viendo. A medida que se van llenando, las voy a ir viendo para que vosotros veáis cómo son diferentes ciudades. Y cuál puede estar bien, cuál puede estar mejor. Todo lo que vosotros queráis. Y sobre todo, compartir recursos entre nosotros, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hasta que... Bueno, a lo mejor entre que yo grabo el vídeo o alguna cosa se mete algún video o lo que sea. Pero bueno. Vale, vamos a ver. Vamos a crear nuestro parque de atracciones allí. En esta zona de aquí, ¿vale? Así como al lado del precipicio, ¿sabes? Ahí en plan... En plan morbo, ¿sabes lo que te digo? Bueno, poquitos habitantes de momento. No os preocupéis, no os agobíes, lo que siempre os comento. No os agobíes porque la gente pida demasiado, ¿sabéis? Me hace gracia porque si lo ves desde arriba parece que no pasa nada. Pero te acercas y está lloviendo. ¿Sabes? Pero la ves desde arriba... Y parece que está soleado, lo típico, ¿no? Qué bonito. ¡Oh! Vale. ¡Uy va! ¡Judy, si acabo de mirar el sol! Vale. 12.000. Esto vale 30.000, ¿vale? A más vuelta... Voy a poner la francesa, lo de los autobuses ingleses... Y es que no me acuerdo de qué era lo otro. No, esto no. ¡Ja, ja, ja! Eso no, eso no. Vamos a ver un momentito. Vale. Confío en que haya zonas industriales donde mis trabajadores puedan ir a trabajar. Vale. No quiero hacer una ciudad como las dos anteriores, ¿sabes? Quiero intentar hacer la mía propia. Aunque haya una demanda increíble, aunque voy a intentarlo, ¿eh? Pero sobre todo carreteras grandes. Que no me ocurra lo que me... Se están muriendo. ¿Por qué? Pues, hija mía, llévalos aquí. ¿Puedo tratar 10 pacientes? Pues entonces, antes que una ambulancia, debo crear esto. Pero espera un momento. Vale, no. Vale 35.000. Vale. Pon tranquilamente esto. ¿Vale? Y ahora pondré la ambulancia. Vamos a ir un momento. Servicios sanitarios. Los bomberos. Que vale 20.000. Vale. El agua, los residuos. Y la electricidad está solventado. Tenemos 1.742. Evidentemente porque no he añadido todavía ninguna zona residencial. Bueno, están bastante a la par una carretera con la otra. Aquí haré diferentes carreteras. Pero siempre de alta densidad, ¿eh? Yo paso de arriesgarme. Prefiero ahorrar tranquilamente y hacer una ciudad a Ipepo. Ya están abandonando. ¿Por qué? Demasiados fallecidos. Pues, hijo mío. Mira que tienes aquí el centro de salud, ¿eh? Tendré que poner la ambulancia. Es lo primero que voy a poner porque se están muriendo. Vamos a intentar solucionar los problemas paso por paso, ¿vale? Que es sobre todo lo que más me importa. El ayuntamiento lo puedo mejorar a los 5.000 habitantes. Vale. Tengo curiosidad. Voy a leer un momentito esto. A ver, dice. Mundi, diversión. Es diversión para toda la familia. Abre tu parque de atracciones con esta divertida entrada. Necesito. Ayuntamiento del Pueblo. Atualizado Ayuntamiento de Ciudad de la Región. Vale. Departamento de Turismo de la Región. En la Región. Vale. Dice. Bienvenidos a Pistones de Fuego. Abre tu parque de atracciones con una entrada temática de coches. Añade puestos para aumentar los beneficios. Dice. Dar emoción a tu ciudad con parque de atracciones. Abre tu parque de atracciones con esta emocionante entrada. Esto tiene pinta de ser ahí con el de atracciones bestias, ¿no? Parque. Tiene pinta. Por el nombre que le han puesto. A ver. 5.000 habitantes. Crea zonas industriales. Y ten 2.500. Coloca la finca de Maxisman. Es que Maxisman cuesta pasta. Cuesta más pastita, ¿eh? No es precisamente barato. Poquito dinero de momento. Vamos a crear más zonas. Vamos a ver una cosa. Espera. Necesito más dinero para crecer más rápido. A ver si pongo una carretera por aquí en medio. Vamos aquí. Crisis de desempleo. Hay más trabajadores que puestos de trabajo. Crea zonas industriales o comerciales para que haya más lugares de trabajo. Vale, sin problema. Bueno, pues vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo... A ver... Bueno, vamos a crearlo aquí. Solo puedo crearlo hasta ahí. No. Vamos a crear carreteras primero. Tensidad media. Es que vale una pasta, ¿eh? Fijaros. No me llega... Vale. Vamos a girar la cámara un momento. Para ver la perspectiva desde aquí. No. Aprovechala un poco más. Uy, no. Esta, ¿no? Sí, sí. Esta, sí. No, necesito zonas... Vale. Vamos a ver una cosa. Bueno, vamos a crear zonas aquí. De momento. Luego las romperé con... Con el ayuntamiento. Lo hago más que nada para conseguir dinero. Solicito para construir sala de juegos. Aprobada. Perfecto. Luego aquí como pondré las salas... Estos edificios de aquí al lado se irán... Se irán yendo. Pero a mí sobre todo me interesa hacer mi ciudad especializada en lo que yo quiero. No tener un ayuntamiento gigantesco con tropecientas mil salas. No, 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 no. Las iré añadiendo a medida que me interese a mí construir algo, ¿vale? Mientras solamente me interese el turismo... Pues lo haré con turismo. Lo que pasa es que evidentemente, pues bueno, los servicios públicos, como son la CIA y eso, pues eso... Hombre, eso me interesa ponerlo. Pero a mí sobre todo lo que me interesa es construir mi... Mi este. ¿Cómo se llama esto? Necesitaré seguramente algo para las basuras. Nueve mil. Vale. Pero antes que esto... Yo lo que quiero es poner una comisaría o los bomberos. Que los bomberos son importantes porque ya sabes cómo se queman las casas en este juego. Es una cosa increíble cómo se queman. Es impresionante, ¿eh? Además la voy a poner aquí... O sea, los servicios públicos los voy a poner en esta zona de aquí y en esta zona de aquí, ¿vale? Para intentar, pues bueno, solventar un poquito todo esto. Yo creo que si hay espacio suficiente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues por ejemplo... Es que me he gastado la pasta ya. Debería haberle echado un poco más grande, ¿eh? Debería. Porque es que fijaros, ¿eh? El rango que tiene esto. Maldita sea. Me he gastado la pasta. No. Me he gastado la pasta. No puede ser aquí. Mal, mal. Tiene que ser más para acá. Pero claro, ya me he gastado la pasta. ¿Qué te crees? Ya me he gastado la pasta. Es el problema, tío. Ahora sí. Bueno, que vaya habiendo más recursos. Que no quiero problemas de tráfico. Por lo menos intentarlo, ¿sabes? Así que vaya habiendo poquito a poco más habitantes. La electricidad, ¿cómo va? De momento va bien. Hasta que no me pidan que ponga más helices, no las voy a poner. Esto va bien de momento. Esto hasta que se contamine. Tranquilamente. Y aquí voy a ir haciendo más cosas, obviamente. Paciencia, tranquilidad. Para tranquilidad, ¿qué se irá haciendo? Pero vamos a ver. Ya empiezan las basuras. Ya empiezan las basuras. Pero lo voy a poner aquí, ¿sabes? Porque estos edificios los voy a quitar. Estos de aquí los voy a quitar. Ya os lo he comentado. Evidentemente me va a empezar a pedir esto. Vale, tranquilamente. Vamos a subir un poquito los impuestos. Un pelín, ¿eh? A un 10%. Para ganar un poquito más. Un 10% tampoco es mucho, ¿eh? Empezamos con un 9 siempre. Y tampoco mucho. Ya tenemos 2.500 habitantes, ¿vale? Esto no sé si puedo utilizarlo porque es a 5.000 creo que era, ¿no? Sí, 5.000 habitantes. Perfecto. Pero vamos consiguiendo un poquito. Vamos consiguiendo 1.260 simoleones a la hora. Ahora la gente de momento está bastante contenta con un 74% de popularidad de momento. Esta casa de aquí siempre está pobrecita. Mis seres queridos están muriendo. ¿Por qué? Pero si tienes hija mía. Hija mía de mi vida. O sea, yo te lo digo de todo corazón. Tienes un centro de salud. Lo que pasa es que necesitaré la ambulancia a lo mejor para que vayan a buscarla. Pero las basuras, fundamental. Y el parque de bomberos también. Lo que pasa es que el parque de bomberos son 20.000. Estos son 9.000. Bueno, vamos a ver poquito a poco. Las basuras es fundamental. Necesito 9.000. Vale, pues lo siguiente que voy a poner va a ser esto. Y lo voy a poner seguramente por aquí. Tampoco me quiero complicar mucho la vida en este aspecto, ¿sabes? También te digo una cosa. Las helices en vez de aquí las puedo poner para acá. O sea, no pasa nada. Además, no se van a enfadar por eso. Así que lo de la basura lo voy a poner aquí. Aunque esta gente de aquí se va a enfadar. Pero bueno, pues lo siento mucho. Lo pongo si me apetece. Ahora, enfadaros. No pasa nada. Pero ya lo tenéis, ¿eh? No, quejéis, muchachos. Recordad que esta ciudad la quiero hacer... Con el parque de atracciones, ¿vale? Que es lo que voy a hacer. Con el parque de atracciones y aprovechando los DLCs. ¿Qué ha pasado con la vista de la región? No sé por qué me sale la actualización de... O sea, un aviso de... Ah, vale. Porque cuando pongo yo algún servicio... Quiere decir que lo puedo compartir con la región. Vale, vale. Entonces no he dicho nada. Podremos... Perfecto. Vale. Pues ponemos... Me he quedado sin pasta, ¿eh? Fijaros. Tranquilamente. Hay que demoler. Estas de aquí. Demasiados fallecidos. Bueno, ahora tendré que poner una ambulancia, ¿eh? Para que vaya cubriendo mejor todo esto. Además, empieza a haber bastante más habitantes. Es lo que os decía, ¿veis? Aquí puedo construir... Voy a ver si puedo. Vale, puedo construir en esta zona de aquí. Que era lo que... Es que tenía mi duda de si podía construir aquí. Porque el edificio este es el límite, ¿vale? Pero me deja perfectamente. Además, puedo construir las carreteras de tierra para construir cosas detrás. Y es lo que os comento. Yo estaba pensando al principio. Digo, bueno, las hélices las podré poner para la derecha. Pero es que también las puedo poner para la izquierda, ¿vale? Y seguramente las ponga para la izquierda. Porque el ayuntamiento por detrás tampoco ocupa demasiado. Incluso fijaros todo lo que puedo poner, ¿vale? De electricidad. Eso es algo que de momento va bastante bien. Me gusta. Voy a hacer una ciudad, ya os lo digo, con el parque de atracciones en esta zona de aquí. No sé cuánto es la dimensión de un parque de atracciones. Es que es el problema que yo voy a tener. Seguramente tenga espacio desaprovechado por esta zona de aquí. Y diréis, ¿por qué has hecho tanto espacio aquí? Porque a mí me interesa que los edificios crezcan. Crezcan. Que haya muchísimos habitantes como tenía antes. ¿El parque de bomberos? Pues bueno, necesito un total de 20.000. Pero he subido los impuestos a un 10%. Y ahora tengo más habitantes. Un total de 3.554. Con lo cual, poquito a poco, pues voy a ir consiguiendo más cosas. Lo que pasa es que hay una gran demanda industrial. Pero, yo os digo... No. ¿Paso de hacer una ciudad tipo zona industrial y zona comercial y zona residencial? ¡No! ¿Vale? O sea, voy a hacer la confianza en el resto de las regiones. No voy a hacer yo todas las ciudades en el mundo en una pequeña. Porque así es imposible. Vale, necesito 20.000. Bueno, pero hemos empezado bastante bien. Pero claro, necesitamos el parque de bomberos. Esa ciudad... Es que por narices lo necesito, ¿eh? Por narices. No me queda otra. Los servicios públicos son obligatorios. Actualizar el ayuntamiento. Pondré aquí una ambulancia, tranquilamente. Pero el parque de bomberos, primordial. Y luego irá la policía. Es que la policía, mira, me llama la atención. Dice, los coches patrulla responden a los delitos y arrestan a los delincuentes. La policía lleva a los delincuentes a la comisaría para rehabilitarlos. La comisaría de policía elimina a los delincuentes de las áreas cercanas. Origen, Francia. Calabozos, 10. Coches patrulla, 2. Frecuencia de patrulla cada una hora. Cada hora. Cada una hora. Bien genial, Zik. Finca Maxis. Vale, vale. 30.000. Igual de 30.000. O sea que es como una comisaría normal de policía. Perfecto. Ah, ya sé que era lo otro. Eran transportes públicos en trenes. Aquí está. Estación alemana de trenes de alta velocidad. ¿Que dónde están los trenes? No tengo comunicación con trenes. No. No la tengo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Porque no veamos una cosa. Tampoco pasa nada. Venga, ahorra. Ahorra. Barcos tampoco me hace falta. Bueno, un aeropuerto puede estar muy, muy, muy chulo, eh. Puede estar muy chulo, tío. Vale, de momento esto cómo va. Vale, poco a poco. Vale, nos vamos a acercar un momentito. Mira cómo ha encendido la luz. Qué majo. Cómo sabía que le iba a ver. No hay nada de tráfico de momento. Vale. Vale. Perfecto. Aquí está la ambulancia. Que tendré que comprar más, obviamente. Pero es que valen 10.000. Entonces hay que ir poquito a poco teniendo las cosas básicas. Mira que los niños cómo juegan. ¡La, la, la, la! Baja la velocidad, a ver. Bueno, los niños corren que se las pelan. El niño ahí sentado. Vale. Anda, creo... Ah, vale, no. Bueno. Quiero hacer que haya coches, ¿vale? Pero sobre todo ganar habitantes. Venga, por favor. ¿Cuánto valía? Si es que ya sé... ¿Dónde estás? Parque de bomberos. 20.000. Venga. Aumenta la velocidad. Lo voy a poner aquí. En esta zona de aquí. O en medio. Vendría bastante bien. Vendría bastante bien. Y siempre puedo hacer aquí una carretera. O a lo mejor me cargo el... El centro comercial. Voy a verlo. ¿Me lo cargo? Ah, bueno. Pero puedo hacerlo. Puedo hacerlo así. Ah, vale. Estupendo. Vale, vale. Puedo hacerlo así tranquilamente. Vale, ya puedo ponerlo. Parque de bomberos. Parque de bomberos. No sé. Yo creo que es mejor siempre ponerlo en una zona... Donde haya mucha casa, ¿no? No, vamos a ponerlo aquí. Y la policía allí. Sí, me gusta. Me gusta así como está. Hala, justo un incendio pequeño allí. En la pobre casa esa que siempre está la pobrecita. Quejándose. Vale. Parque de bomberos. Y a lo próximo será la policía francesa. Me gusta esta región. Ah, pedazo de corte gráfico que hay aquí. ¿Lo veis? Cutre. Mira, mira. Ueh, 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 ueh. Oh, qué cutre eso. Mira, se ve hasta la línea, de hecho. Qué bonito, tío. Me gusta muchísimo este juego. Muchísimo. Vamos de compras. Las nuevas grandes superficies ofrecen grandes descuentos en sacos de calcetines altos. Vale. Bueno, hemos empezado bien. Lo he dicho, chicos. Esta ciudad la quiero especializar por, no sé, yo no sé, quincuagésima vez que lo he dicho en el parque de atracciones. Haré un parque de atracciones tocho ahí con atracciones bestias. A ver si no me equivoco. Que me imagino que será el último. Me imagino. ¿Qué pasa en juego? Ah, que también puedo hacer una sala de juegos. Puede ser curioso. ¿Una sala de juegos? Estaría mal, ¿eh? Ganaría pastuta. Pero tendría problemas de delincuencia. La escuela también tengo que hacerla. Bueno, de momento es una ciudad que no tiene colegios. Pero bueno, poco a poco. Así que, bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? El inicio, chicos, lo que os he comentado. La región se llama Thick City. Thick City, ¿vale? O sea, como si el juego se llamase así. Buscarlo en Europa del Este 3. En la sección de jugar. Buscarlo. No tiene buscador por nombre. Es una pena, pero bueno. Y podéis coger la que vosotros queráis. Nos podemos intercambiar. Nos podemos intercambiar recursos y demás. Pero fijaros, 16 ciudades es una región pública. O sea, que podéis entrar. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Esperemos que esta nueva sección de la serie, que es intentar llenar la región. Vamos a intentarlo, ¿eh? Intentar hacer una región bastante buena. Que sea llamativa, ¿no? En cuanto a las puntuaciones de los servidores de Thick City mundial. Vamos a intentar hacer algo bien, ¿vale? Voy a intentar hacer un parque de atracciones. Y nada, espero que os haya gustado. Chicos, si os ha gustado, por favor, no deis en darle al botón me gusta justo debajo del vídeo. Dejarme en los comentarios. Pues bueno, si os gusta la idea. Y lo he hecho. Si encontráis el Este, que lo he puesto público en Europa del Este 3. Podéis uniros libremente. Un saludo, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta el siguiente episodio de Thick City. Un saludo y hasta la próxima. Chao.